La gente se está muriendo. Con el tiempo sabremos toda la verdad. Tenemos que comprar esos cuatro robots. Cuesta un millón de dólares cada uno. Desde el primer momento vi que era una función que me podía ayudar a explorar algo que en mí está muy presente, pero que no siempre puedo desarrollar, que es cómo fusionar el lenguaje más audiovisual con el lenguaje teatral. Pero una función como esta, en la que la forma es tan importante, hace falta mucho trabajo de elenco, aparte de actores maravillosos que sean capaces de interpretar sus partes, sus personajes, necesitamos un auténtico elenco que funcione casi como un coro. Han sido tres meses y medio de ensayos maravillosos, porque claro, ya no solamente es el personaje que eres, sino por detrás también tienes que trabajar de otra forma, en conformidad con tus compañeros, para mover las carras, porque todo va apareciendo, desapareciendo, y todo esto requiere mucho trabajo. Creo que es que ha llegado el momento de que nos deleite con una entrevista. Como de repente lo eleva a otro sitio y crea situaciones y todo aquello que tendría que ser como más plano, lineal, pues lo saca de contexto, que eso es lo bueno que tiene el teatro, que puede romper el tiempo. La gente prefiere que la enmienda. O sea, no es que sea una función contemporánea, digo, tiene que tener ese pozo y ese aliento que está en las tragedias y en los dramas sespirianos, y a la vez, porque eso es marca de la casa, inevitablemente yo no puedo evitar meter algo de sentido de humor.